mis amigas mis amigos cuando miramos en nuestra cocina nos solemos encontrar con ese rollo de papel de aluminio que utilizamos para envolver la comida lo que no sabe mucha gente es que gracias a su propiedad metálica también puede ser usado para otros trucos igualmente válidos para que conozcas más top 6 presenta papel aluminio trucos y usos que ignorabas 6 lápiz para el móvil algunos celulares vienen con un lápiz que permite usar el aparato de forma precisa si queremos fabricar uno que también nos sirva tan solo tendremos que envolver con papel de aluminio un lápiz o bolígrafo normal y con ello lograremos que se convierta en un elemento de alta tecnología por supuesto el nuestro será completamente más sencillo y más barato aunque siempre podremos hacernos uno nuevo si lo 5 encendedor para realizar este truco tendremos que tener en cuenta que se trata de algo un poco peligroso por lo que recomendamos practicar y nunca dejar el invento sin la debida atención simplemente precisamos de dos pequeñas piezas de papel de aluminio colocaremos las zonas con ambos extremos de la pila y procederemos a acercar algo que actúe como combustible rápido como un trozo de papel este arderá en muy poco tiempo momento en el cual deberemos separar las piezas 4 adaptador de pilas cuando queremos colocar las pilas a un juguete o a cualquier aparato electrónico nos encontramos con el eterno problema de que no hemos comprado las adecuadas si fuese el caso de que resultaran demasiado pequeñas podremos usar un trozo de papel de aluminio para que actúe de conductor eléctrico recuerda que no puede ser un sustituto a largo plazo pues la carga almacenada es mucho menor y hará que el resto de pilas duren poco tiempo 3 para cocinar si nos encontramos en medio del campo y queremos realizar algún tipo de comida que exija calentarse podremos recurrir a nuestro aliado si envolvemos los alimentos en papel aluminio estos comenzarán a calentarse sin quemarse el papel distribuirá el calor por toda la superficie garantizando que no se haga solo por el lado en que está en contacto con el fuego tan solo hay que tener en cuenta que el aluminio estará caliente cuando vayamos a abrirlo por lo que tendremos que tomar las medidas correspondientes 2 limpiador en múltiples ocasiones nos encontramos con un pequeño problema cuando vemos que algún electrodoméstico o herramienta se ha quedado impregnada de algo pegajoso bien sea comida seca o un pegamento para poder limpiarlo simplemente deberemos hacer una bola de papel con nuestro querido aluminio y podremos usarlo como superficie abrasiva el resultado es muy interesante pues eliminaremos el exceso sin tener que aplicar demasiada fuerza 1 repelente de mosquitos cuando tenemos una planta en un lugar poco luminoso y algo húmedo suele acabar infestada de insectos como mosquitos para evitar este desagradable problema podremos colocar una superficie de aluminio debajo de la planta de modo que la luz del sol impacte sobre ella ahuyentándolos además harás que la planta reciba un aporte adicional de luz por lo que podrá sintetizar más alimento con menos radiación solar una mezcla perfecta ecológica y mucho más económica que los insecticidas habituales es sorprendente lo que puede llegar a hacer el papel de aluminio inténtalo con precaución y comparte con nosotros tu opinión si te gustó este video dale like suscríbete y compártelo síguenos en facebook en nuestra fanpage top 6 un millón de gracias por haberte suscrito a top 6 y compartirnos en tus redes sociales si deseas conocer más curiosidades sobre la naturaleza te invito para que visites el canal que se llama mundo animal te encantará enviamos cariñosos saludos a antoni telles peregrina josé luis lópez fernández gabriel escudero chui hernández donovan verdugo víctor vázquez ubaldo pertus leonila cervantes sergio lópez enrique romero atlas da el maita eric reyes javier ugalde misael cruz fanny ávila luis polina enamorada de mi bebé ángeles hernández gilda barreto diego lucumi y recuerda yo soy map marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima